¡Así dice! ¡Así dice! No se acaban, las mujeres no se acaban Yo tuve una y se me fue, vino otra que placer Solo nunca me quedé, porque hay mucha mujer, así es señor ¡No te preocupes chico! Los yungas te dicen que las mujeres nunca se acaban Las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban Ahora sí Suena con sabor Ahí me iniciamos Hoy ya estamos en el equipo del sonido, cantando las gracias Con la saciedad de salida hoy Iniciamos así ¡Vamos así! ¡Vamos así! Las mujeres son buenas, hay mujeres que envenenan No llores más Las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban Las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban Toda la banda ¡No se me fue, vino otra que placer Así estamos iniciando ya hoy Porque hay mucha mujer, así es señor Suena No te preocupes chico, los yujas te dicen que las mujeres nunca se acaban Producción de Cheche Oe El sonido con más sabor y caché al sur de la Ciudad de México Sonido Némesis de Fernando en Brizuela Las mujeres no se acaban Mi amigo tenía cinco, solo con dos se quedó Fue la suerte que ha tenido, se le fueron más que tres, que suerte de él Las mujeres no se acaban 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 Mujeres hay pa' encontrar Solamente hay que buscar Y además saber hablar Y un poquito hay que gastar Así hay que ser Las mujeres no se acaban Las mujeres no se acaban Suena, suena Las mujeres no se acaban Las mujeres no se acaban Señoras y señores Señoras y señores, estamos iniciando la banda musical Nos estamos acomodando en este programa De verdad, queremos agradecer A toda la gente que venimos hoy ya Hace el gráfago de acompañarnos Queremos invitar a la gente que se ponga, ¿verdad? Porque estamos iniciando En este programa El sonido canzón El sonido vistoso La participación El sonido Sonido Némesis Para deleíticos De todos sus seis Fernando Brizuela Sonido Némesis Bueno, pues estamos avanzando El mambo, la merced La merced La merced La merced El mambo, la merced La merced La merced El mambo, la merced El mambo, la merced El mambo, la merced Y bueno, pues estamos avanzando en nuestro programa Y luego pasamos, eh...